Bueno, ya es por eso. Se va, esos son los alumnos de Marco Tandazo. ¿Alumnos de Marco Tandazo? ¿Quién te le haces valiendo? Tandazo. ¿Táqueles amarillas? A ver, plato, plato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se va al hino? Alumnos de Marco Tandazo. Se va porque le llaman la mujer. ¿Ya está listo? Verga y bueno. ¿Se ven? Ve. Se va corriendo. Así de humilde. Mi esposa se va. Ella no me trajo, yo vine solo. Aquí está el marido. Empezate con Chetumar. Ya vas a añadir el video. ¿Qué hijo de puto? ¿Qué eres una vera con Chetumar? Bueno, la historia de que Lino ya se va porque la mujercita lo lleva. Aquí está el marido con Marco Tandazo. ¿Y cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado? ¿Pajar loco? Ve que no lleva pájaro. ¿Hay tarjeta o no tarjeta? ¿Qué pasa, amigo? Ya el campeonato lo dejó hace rato ya. Sí, pero en la chupa también tiene tarjeta. Si te portan mal, si te portan mal, no chupas dos veces. Escúchame, escúchame. Ahorita los de Z1.5 están contentos. Bueno, tan solo yo quiero decir que soy Marco Tandazo. Que obviamente mi esposa vino. Y así como vino, se fue. Ella no me trajo ni me lleva. Y vino el marido. Me llevarán mis amigos. Vete, po, hijo de puta. No se están, hijo de puta. Porque no te quiere, po, puta. No te quiere. No, no, no. Ella me respeta, coche de tu madre. Vino el marido, ¿no? Pilas, pilas. Hablamos. Pilas. Ya, perdón, a todos. ¡Oye! ¡Llégame! ¡Llégame, digo! Ya voy, ya voy, ya voy. Más tarde, ya voy. Pilas. Ya, pilas, pilas, pilas. ¿Cómo está? Ya. ¡Llegame! ¡Llegame!